¿Qué es una educación sexual integral? La educación sexual integral son planes de estudio basado en información científica adecuada a las diferentes etapas del desarrollo de la niña, el niño y la adolescente sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, emocionales, físicos de la sexualidad que además tiene herramientas de empoderamiento para que niñas, niños y adolescentes reconozcan contextos de violencia pero también puedan identificar qué es una relación social o una relación sexual en el caso de las adolescentes en contextos de dignidad e igualdad, cuál es el consentimiento, cuándo un adolescente dice no, ese tipo de cuestiones que empoderan verdaderamente eso es una educación integral en la sexualidad y no la educación que quizás nuestras generaciones recibíamos que cuál es el aparato reproductor y no, son verdaderamente conceptos educativos basados en información científica que nos dan herramientas